¡Buenos días! Muy bien, llevo poquito tiempo, sabéis que llevo desde julio aquí, llevo 5 meses prácticamente trabajando y bien, una nueva etapa, estoy muy contento, me han acogido muy bien y pienso que el proyecto a medio o largo plazo tiene muchas posibilidades. Queremos que nos cuentes un poquito cuáles son los pilares fundamentales de tu filosofía a la hora de llevar la cantera. Bueno, ya dije en la presentación, en el mes de julio, que el objetivo era volver a tener jugadores de Aragón, jugadores nacionales, jugadores formados en nuestra cantera en el primer equipo. Entonces, a partir de entrar a una selección de los mejores jugadores locales que podamos, y ahora estamos incluyendo a algunos jugadores de fuera, ya sean nacionales, extracomunitarios o comunitarios, intentar dar un saltito de calidad, desde la infantil hasta el filial, para que haya más Javi Marí, más las Lodobos, jugadores que se puedan asentar y llegar a jugar minutos reales en el primer equipo. El otro día hablábamos precisamente de la retransmisión de este tipo de fichajes. El chileno Javier Barra está prácticamente cerrado por el club, ¿se va a incorporar en breve? Sí, Javi, está firmado, está todo cerrado, estamos pendientes de pasaporte, tema de papeleo, no es fácil, es un chico menor, viene desde Chile, sabéis que hay todo un tema de transferfiba, hay muchas cosas por medio. Yo espero que si no, la semana que viene, la siguiente, podamos tenerlo con nosotros. Y de momento, contento con cómo está funcionando todo, los resultados y sobre todo ese equipo filial de Liga EVA, que ayer consiguió una gran victoria. Sí, los resultados para mí, de momento, son secundarios, ya os digo que lo principal es la formación, es sacar jugadores. El filial es el equipo importante para nosotros, es un poco irregular, hemos tenido partidos como la victoria en Granollez, la victoria a Sabadell en casa y la victoria ayer en San Feliu, en el Juan Carlos Navarro. Y hemos tenido partidos en casa que no hemos estado tan bien, pero yo creo que el hecho de tener nueve jugadores sub-21 y solo tres mayores de 21, que son Rogelio, Raúl y César, pues nos da esa irregularidad que poco a poco tiene creciendo cada vez menor. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras y que tengas mucha suerte en esta nueva andadura. Muchas gracias a vosotros. Esas serán las palabras de Luis Arvalejo, el nuevo responsable de cantera de CAI Zaragoza. Comentaba José Ángel lo que hablábamos en la pasada, en la noticia que les adelantábamos, la llegada de ese chileno de 2-0-8, 15 años, otra cosa no será, pero futuro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, quiero decirte que tampoco podemos alardear de que hemos fichado a un gran jugador ni nada. No, no, futuro, futuro. Por eso, por eso, porque, no, quiero decir, lo digo de cara a la gente, ¿no? Porque le quedan muchos años de formación y pueden influir tantas cosas que encuentren los entrenadores apropiados. Que los entrenadores apropiados le sepan entender a él, que él se adapte a la ciudad, que él se adapte al país. Una serie de combinaciones, evidentemente, es una buena noticia, pero no es la noticia como para decir que tenemos a alguien importante de cada uno. Sí, comentabas todos esos temas que tienes razón. Yo creo que la apuesta del club empieza a ser por grandes entrenadores. En ese equipo KDT donde se va a enrolar Javi Barra, se ha recuperado a un grandísimo entrenador de base de nuestra comunidad, de base y de élite, que lo fue también, como es Carlos Iglesias. Correcto. Que va a contar también con el checo Simón Puls. Y, bueno, son dos jugadores venidos de fuera, que yo creo que no soy muy partidario de que vengan demasiados jugadores de fuera, pero sí que vengan a suplir las carencias que tiene nuestra cantera. Es decir, no hay ningún chico aragonés de esa edad de 14, 15 años que esté por encima de los 2, 5, como está Javi Barra, ¿no? Creo que tener un jugador de los 8 de esas características, que es lo que no tenemos aquí, creo que siempre ayuda a crecer al grupo y ayuda a que los jugadores de más proyección y de más progresión que tiene el propio Kai Zaragoza, que son de nuestra cantera, salidos de los coles y de los clubes de aquí de Zaragoza, pues puedan tener ese apoyo con un jugador grande que les dé equilibrio a la hora de jugar y a la hora de competir.